No se realizará Teletón para el 2022. El evento se pospone para el próximo año. La campaña es que, por cierto, este año ya no va a haber Teletón. Se pospone para el 2023. Sí, así es en este momento. De esta manera, el hermano Isidro Vázquez anunció que este año la Teletón no se realizará. Obviamente necesitábamos la Teletón de este año. Pero, ¿cuál fue el factor principal para tomar esta radical decisión? Sí, por supuesto. Uno es de la pandemia y el otro es que en este momento estamos en reuniones con la Sociedad de Radio y Televisión y estamos trabajando de manera conjunta para la Teletón 2023. ¿Eso quiere decir que no habría el suficiente presupuesto para llevar a cabo este evento que año a año unía el corazón de los peruanos? Y lo que queremos es que sea un nuevo formato, sea una nueva propuesta y que vengamos recargados y con ganas. Pero, ¿es acaso que los artistas que siempre apoyan cobran por dar su imagen? A ver, a ver, ¿qué dice Adolfo Aguilar? No se cobra nada de efectivo y nada de monetario, efectivamente, ¿no? En realidad el pago es espiritual, si se llama de alguna manera, ¿no? En pocas palabras, algunos artistas ponen la cara gratis, claro, según Adolfo. No puedo hablar por todos, pero muchos de nosotros nos ha ido bien en la vida y estamos contentos de las cosas que tenemos y lo bien que nos va y el trato bonito que nos da la gente y lo que fuera. ¿Será que sus demás compañeros opinan lo mismo? No ganamos nada apoyando a la Teletón. Cabe señalar que recientemente Gisela Balcarcel sorprendió a sus seguidores compartiendo esta historia. ¿Acaso la ceñito será la encargada de organizar todo con respecto a la Teletón del 2023? Y es que recordemos que Gisela ha sido imagen por años de este gran evento que busca recaudar fondos para los niños de la Clínica San Juan de Dios. Es muy buena noche. Bajo el eslogan El Abrazo del Alma, hoy nos unimos en esta décimo segunda Teletón, donde seguramente nos reencontraremos. Nuevamente estaremos juntos bajo una misma causa. Estoy convencida que el Perú le hará saber a estos niños que no solamente tienen a su familia de sangre, sino que el Perú es una gran familia. Y que unidos lo podemos todo. Somos solidarios, de que jamás dejaremos a alguien caído. Saber que las historias son quienes se llevan realmente, quienes producen la solidaridad. Saber de que los peruanos somos unidos me deja el corazón contento. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta sorprendente noticia? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.